2.000 observadores entre nacionales e internacionales fueron acreditados para observar las elecciones presidenciales de segunda vuelta que bebió el país este 9 de marzo. La Comisión de Observadores de Guatemala dieron a conocer la valoración que hicieron sobre las elecciones. Hemos estado acá desplegados a lo largo de una serie de municipios de la frontera de Guatemala con El Salvador. Y bueno, yo decía anteriormente que nos vamos bastante impresionados porque se ha llevado a cabo una segunda vuelta en medio de mucha transparencia, de mucho orden y de mucha participación, que es lo más importante. Nos parece, ¿verdad?, que lo que ahora corresponde es que se respete la decisión del pueblo, la decisión de los salvadoreños y salvadoreñas expresada en las urnas, ¿verdad? Y consideramos que ahora lo que corresponde es que se respete la ley, ¿verdad?, porque si no, no tendría sentido hacer las consultas electorales si luego queremos, este, digamos, revertir esos procesos. Lo que vale es lo que dice el soberano y el soberano es el pueblo. Asimismo, otros observadores provenientes siempre de Guatemala evalúan el proceso y también se llevan buenas referencias para aplicarlas en su país. Muy bien el pueblo salvadoreño participando, muy bien el Tribunal Supremo Electoral con la agilidad de los datos. Observamos, por supuesto, dificultades menores que se dan en todo proceso electoral. Sin embargo, muy participativo, muy bien y consideramos que es un aprendizaje para nosotros. Y me pareció muy bonito, estuvo bien bonito, me pareció excelente, limpio, sí, todo bien. Eficiente los del Tribunal Supremo Electoral, porque toda la papeleta que tienen ellos ahí, hasta con fotos, lo tienen, o sea que no puede votar otra persona sin su... Duy, va, y eso es lo que a nosotros nos parece muy bien, el proceso que ellos han hecho, no sé cuánto tiempo y han llevado para hacer esto, pero para mí que es valorar. El informe de los observadores nacionales e internacionales, así como de los escolares, será entregado a la Fiscalía General de la República, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y otras instituciones encargadas de evaluar el proceso electoral que vivió el país en las elecciones de segunda vuelta. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.